La plataforma SOS Trabajadoras es un nuevo mecanismo digital que permite a las mujeres denunciar de forma anónima casos de acoso laboral, abuso sexual, discriminación y otros tipos de violencia en sus sitios de trabajo. Lo considero como un canal de bastante importancia para las mujeres, especialmente las que están trabajando, que nos podemos informar, que podemos ver cuáles son nuestros derechos. La creación de esta herramienta se enmarca en la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia de género. La ley es la ley y la ley se debe aplicar para que este tipo de acciones inmorales, antiéticas, fuera de la ley, no las vamos a tolerar, no importa donde sea, si es el cuerpo público o privado. La plataforma se lanzó hace menos de dos meses, pero ya acumula más de 700 denuncias. La herramienta les permite denunciar también de forma anónima una opción que ha sido bien recibida por las mujeres. Siento que es mejor, porque así van tomando en cuenta en qué están fallando, pero no necesariamente tienen que decir la persona que fue. Por ejemplo, solo cambiar el error, pero no dar a conocer todos los datos de la persona, porque siento que eso es muy personal. El Ministerio de Trabajo creó además una unidad especializada de inspección laboral sobre violencia y acoso que está conformada por 60 mujeres inspectoras que se dedicarán a dar seguimiento a los casos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.